Estamos con Inés Camiloni, ella es climatóloga, es especialista en clima, por eso le decimos climatóloga. Ella dijo que se puede nombrar como climatóloga, además es investigadora del CONICET. ¿Por qué vamos a hablar con Inés a través de Skype? Como corresponde, porque todos estamos trabajando desde casa. Tiene que ver con la cuestión del cambio climático. Durante los últimos años el cambio climático estuvo en las portadas de la mayoría de los diarios, en la televisión y en la radio. Y ahora la pandemia, el coronavirus, la enfermedad del COVID-19, lo ha relegado a un segundo lugar, aunque todos sabemos, y eso es lo que le voy a preguntar, es que el cambio climático no puede ser dejado en un segundo lugar, más allá de la pandemia. ¿Cómo estás Inés? Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. No hay que parar de vista que la pandemia ocurre en un momento en el que el clima está cambiando y sigue cambiando. La pandemia es una crisis sanitaria terrible que estamos atravesando, pero que ocurre de alguna forma montada sobre otra crisis, que es la crisis climática. Por lo tanto, son dos fenómenos que necesariamente están interconectados. No podemos separar uno de otro. Claro, justamente eso es lo que es interesante, ¿no? Porque estamos hablando mucho de la cuestión biológica del tráfico de la fauna silvestre, de los mercados húmedos, pero no nos estamos entrando en que muchas de esas situaciones, como la deforestación, también produce o impacta para que haya un cambio climático. ¿Cómo podemos hacer esta interrelación entre las causas del cambio climático y las causas de la pandemia? En todo, la verdad es que lo que tenemos detrás tiene que ver con acciones humanas y cómo el hombre se vincula con la naturaleza que lo rodea. El cambio climático tiene una raíz profunda en la forma en la que producimos, en la forma en la que producimos energía, básicamente. También en la forma en la que producimos nuestros alimentos a partir de prácticas agrícolas, en la forma en la que cambiamos el uso del suelo, por ejemplo, deforestando para destinar ese suelo a actividades productivas o por el crecimiento de las ciudades. Y lo mismo sucede con la pandemia. Me parece que la pandemia también tiene una raíz que es importante en acciones que están vinculadas con el hombre, en hábitos, en consumos, que nos llevan a situaciones como las que estamos viviendo. Una situación de un vínculo con la naturaleza, de alguna forma de una falta de respeto y de un vínculo adecuado con el ambiente que nos rodea. Unas situaciones que se han visto en distintos mapas satelitales y también en las noticias es esta disminución del transporte, digamos, menos transporte, menos emisiones, también menos industria, menos consumo, menos gases, efecto invernadero. Todo esto ha mostrado mapas que parecería como que hay como una limpieza del aire, una limpieza de la atmósfera. ¿Esto puede llegar a ser algo permanente o es momentáneo mientras está sucediendo la pandemia? Yo creo que es algo momentáneo que simplemente nos sirve para ver que somos nosotros y las acciones que generamos la que tenemos un impacto en el ambiente. Pero el desafío está en el post pandemia, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar una actitud de recuperar de alguna forma el tiempo perdido y empezar a producir como veníamos haciendo antes, pero todavía en una forma más intensificada y el ambiente rápidamente se volverá a degradar. O realmente esta muestra a un costo muy alto, como es el de la pandemia, pero que termina siendo una muestra de que podemos tener una relación más amigable con el ambiente si modificamos la forma en la que estamos produciendo, la forma en la que estamos viviendo para conservar estas condiciones ambientales más favorables que estamos viendo estas últimas semanas por el contexto de pandemia, ¿no? Creo que ahí está el desafío. ¿Y cómo crees vos que el post pandemia, claro, el día después, ahora, cómo vos crees que los líderes políticos puedan mirar esto, ¿no? En principio, acá por lo menos en Argentina, estamos viendo o evidenciando la unión con la cuestión sanitarista, ¿no? Con los infectólogos, lo cual yo celebro. Me encantaría celebrar eso de ahora en adelante, poder celebrar, digo, de ahora en adelante que haya una unión también con todos ustedes, ¿no? Sobre todo aquellas personas como el equipo de CONICET y también de la facultad de la UBA, de Exactas, que trabajan en clima, ¿cómo ves que los líderes puedan tomar esta cuestión, no? Bueno, se bajó la industrialización, mejora momentáneamente, como para tomar nuevas decisiones, ¿qué es lo que vos pensás? Yo creo que esto tiene que dejar necesariamente un conjunto, una batería de lecciones aprendidas. La necesidad de la gestión y de la planificación es central. Digamos, sabemos a qué amenazas estamos expuestos. La amenaza de una pandemia se sabía que estaba. La amenaza del cambio climático se sabe que está. La voz de la ciencia cumple un rol central en poner y en alertar sobre estas amenazas. Pero la voz de la ciencia también creo que es importante que se escuche porque indica qué caminos hay que seguir. Da recomendaciones. Tal vez no se pueden evitar todas las consecuencias negativas, pero necesariamente ayuda a disminuir riesgos y todas las consecuencias negativas que puede tener este tipo de eventos. Entonces, creo que la voz de la ciencia, en el caso de la pandemia, ocupó y está ocupando un rol que es absolutamente central en el manejo de la crisis y que sobre todo es muy importante que esté presente la ciencia que es seria, que es rigurosa, pero el contenido científico local también para manejar las crisis en escala local. Creo que lo que esperamos es que en el contexto de cambio climático se reproduzca esta armonía de alguna forma entre el sector político y el sector científico y el sector científico local. No quiero dejar pasar que dijiste qué caminos hay que seguir. ¿Cuáles serían esos caminos? Dos o tres caminos, puntualicemos o que vos me puntualices, Inés. El camino de los riesgos a los que nos enfrentamos necesariamente cuando uno dice, bueno, tengo que planificar hacia el futuro, tengo que saber qué riesgos me estoy enfrentando. Sabemos, en el tema del cambio climático, sabemos a qué riesgos nos enfrentamos. Los riesgos, en el caso de Argentina, tienen que ver con eventos extremos que son cada vez más frecuentes, cada vez más severos. Estamos hablando de olas de calor en gran parte del país. Sequías en otras regiones, derretimiento de hielos y de glaciares en otras zonas que dificultan el acceso al agua. En otras regiones, excesos de agua que pueden dar lugar a inundaciones. Sabemos esos riesgos y, por supuesto, condiciones ambientales que pueden ser favoreables también para la proliferación de vectores que puedan transmitir enfermedades. Tenemos un mapa de los conjuntos de riesgos a los que nos enfrentamos, por lo menos a Argentina como país, en un contexto de cambio climático. Y, en ese sentido, la planificación cumple un rol esencial para disminuir esos riesgos. Las políticas de adaptación a lo que puede ocurrir con respecto a estos eventos en el futuro es una cuestión central que debe ser una política de Estado. Pero también ser conscientes que el cambio climático tiene causas y tenemos que planificar con respecto a esas causas que producen el cambio climático y definir cómo vamos a generar la energía que vamos a consumir, cómo vamos a producir nuestros alimentos. Y eso tiene que ver también con pensar estrategias de cómo van a ser el desarrollo, cómo van a ser las políticas de desarrollo y de crecimiento que queremos para nuestro país si queremos que sea en un contexto de alguna forma amigable con el ambiente y disminuyendo los riesgos que nos impone el cambio climático. Te estoy despidiendo, Inés, y me interesaba mucho esa frase que vos decís en un momento de la conversación que tuvimos, que están escuchando la voz de la ciencia, lo cual yo te decía al principio que celebro y me imagino que vos también. Bueno, breguemos desde acá todos que se siga escuchando de ahora en adelante, post-pandemia, la voz de la ciencia, para tener un futuro mejor, que es lo que le dejamos a las generaciones futuras. Sin duda, yo creo que va a ser así porque me parece que es un trabajo mutuo, desde la política de escuchar a la ciencia y también desde la ciencia saber comunicar qué es lo relevante, qué es lo importante y sobre cuál hay también, sobre qué temas tenemos incertidumbres, pero cómo se puede avanzar aún frente a esas incertidumbres en el diseño de políticas que sean útiles para mejorar la calidad de vida de la gente. Muchísimas gracias, Inés. Nos veremos en algún otro momento. Por supuesto, siempre por ahora, vía Skype. Así será. Gracias. Seguimos con más Ambiente y Medio.